Música Muy bien señores y señores, retomamos sábado por la noche La mejor conversación de la televisión chilena con mis queridos, yo no sé cómo decirles Hijos, colegas, primos, pupilos, niños, pero no quiero decir papá porque ahí, aunque con Maluco podría ser ¿Cómo está Maluco? Buenas noches Muy bien, muy agradecido de la invitación, gracias por... y cuando quiera invítame yo, feliz, está contigo Por supuesto, está elegante Maluco, yo no sé, menos mal le hiciste contraste con La Polera porque si no, no te habría visto esta noche Pero muy bien, Rogelio viene muy elegante también, me gusta verlo así como un estilo más de noche Sí, muchas gracias Ruth Gamarra, Amanda, Rosemary, ¿cómo están chiquillas? Bien, todo bien Oye, ¿qué significó para ustedes esta especie de vuelta que hicimos en El Mucho Gusto con todo lo que fue Mecano? Espectacular, nosotras felices de estar otra vez Bueno, hace un año nos habíamos encontrado todos para las pedidas y lo pasamos súper bien Y ahora... Yo lo encontré genial, imagínate, volver a lo mismo de antes, encontrar, o sea, volver a bailar, estar contigo, José, que verdad Gracias, Rosa Gracias, muchas gracias Igualmente para mí No, de verdad No, en serio, nosotros tenemos una relación muy especial Yo creo que por ahí está la cosa, porque puedes juntar todo el grupo de Mecano con otro animador, no es la misma cosa Tú como que te vinculas con nosotros y la energía que generamos es impresionante Oye, fíjate que hace un tiempo hicimos una nota cuando el Team Mecano se había acabado Cuando Mecano ya cerró sus puertas Y vamos a recordar un poco para ver qué es lo que opinan ahora cuando ya ha pasado algo de tiempo Mecano para mí fue... Toda la experiencia que viví ahí fue muy mágica Y fue como trabajar divirtiéndote, me encantó Marcó un cambio totalmente en mi vida, aprendí mucho en todos los sentidos, profesionales y personales Horas y horas de trabajo, yo creo De repente era todo el día y los fines en manos Despertábamos a las 8 de la mañana todos los días y terminábamos, salíamos de Mecano como a las 1 de la mañana Entonces, o sea, era todo el día Tenía veces que no era solo entretención, era medio difícil también Tiene el lado positivo y el negativo como todo en la vida Yo fui una de las más afectadas, bueno, el José sabe por los cagüines Yo estaba en la palestra todos los días casi llorando Uno pierde la privacidad, de repente se ve involucrada en cosas que a uno no le gusta y no quiere Y pierde un poquito el control de la vida Pero me sirvió para ser una persona más fuerte Mecano logró el gran éxito porque era una gran fiesta Y la gente, por lo más que estaba en la casa, se sentía partícipe de esto Era algo nuevo, pero nunca pensé, hay fama, salí en la calle del autógrafo No, nunca pensé en eso Y me sorprendió, me sorprendió como la gente nos quería, los niños y los más grandecitos también Trabajar y pasarla bien no lo puede hacer todo el mundo Y eso es extraño Yo creo que si volviera a un programa parecido, yo feliz de estar ahí Pero con el José y mando Ninguna otra copia, el José Queda como algo muy lindo que vivimos Y creo que hizo parte de toda la cultura del país Y no hay como negarla Y obviamente nostalgia de todo Pero sí unos buenos recuerdos para tenerlo ahí, en la cajita de memoria Y de verdad la gente hoy en día de nuevo ha volvido a recordar los hits de antes ¿Me cacháis? Rico Va porque el Mecano tiene una fórmula muy sencilla No es más que eso No intenta ser más allá de lo que es De diversión, pásalo bien, un programa liviano Creo que la gente está un poco cansada de la cosa cargada Del programa grave De algo forzado Mucha piel, pero que sea natural Que no sea forzado De hecho nosotros, o sea, nosotros cuando estamos, por lo menos a mí Cuando yo estoy en el programa A mí me gusta Estaba tan cansado Pero Café con leche hacía tanta gira viajada por todo Tocábamos demasiado cansado Entonces Maluco llegaba y se sentaba atrás No, pero Maluco es flojo también, hay que decir Estaba cansado No eres flojo No soy flojo, pero La verdad, la verdad A ver, espérate, ¿pueden pelear en portugués? Pero toma Pelean en portugués Pelean en portugués Ya, un poquito No sé, lo que pasa es que a gente llegaba tan cansado Y tenía que estar en un programa A las 8, 9 de la mañana Para ensayar eso todo Pelean en portugués Pero era muy cansado A las 9 de la mañana Yo tuve el traductor Y yo también hace falar portugués Pero Patito, claro que hablar Estoy vegano Pero, yendo a otro tema ¿Ustedes sienten que marcaron una era? Sí ¿Ustedes dimensionan lo importante que fue el programa En su minuto, lo que marcó? La verdad que yo no ¿No? Nunca me di cuenta Nunca percebí De hecho ahora, por ser muy sincero No le tenía fe a la vuelta En mucho gusto No le tenía fe De hecho fue una grata sorpresa Cuando me di cuenta Que la gente nos acompañaba Que seguían ahí Yo no me di cuenta Lo que fue el famoso boom mecano Nunca percebí eso Porque uno está adentro Y no se da cuenta De lo que pasa afuera Claro Pero sobre todo ahora Volver después de tanto tiempo Después de mucho tiempo Claro Yo creía, no Es una fórmula que quizá La gente ya no ve de la misma manera La gente no se desgastaba La juventud hoy día No es igual Ya no se marca los 50 puntos de rating Que se marcaba antes La cosa ha cambiado Ya no se marca Más encima Volver a un formato antiguo Yo no tenía fe Yo creía que la gente se había olvidado Que el público no nos iba a acompañar Y tuve una sorpresa grata Cuando vi que sí La gente estaba ahí Que sí La gente pedía que volviera a Mecano Y yo no entendía bien Pero me gustaba eso Ajá Como que la gente no se olvida De lo que hiciste De las cosas que hiciste en Mecano De cómo era Te conocen a veces más Que tus amigos Por tu personalidad Por tu manera de ser Y eso es como gratificante En el fondo Lo rico de eso Que fue para el público En general Es como nunca Si hubiese terminado El programa Es que yo lo sabía Uno de mis primeros pololeos Lo pasé súper bien con él Obviamente lo recuerdo Con mucho cariño Él ya está En Brasil En Brasil Casi casado Se va a casar Claro, pero casi casado Ya tiene su día Bueno, me dijeron que iba a venir Ahora para el mucho gusto Pero que creo que Estaba dispuesto a venir Se iba a agarrar el avión Y la señora le dijo Compadre, si te va Y sé que no vaya a volver Así que quédate aquí Lo que pasa Mi gusto empezó a trabajar En el mismo día Empezó a trabajar Ahí no pudo venir ¿Y qué está trabajando allá? Nada que ver Pero programación de computación Un programador Empezó a estudiar ahora Y empezó a trabajar En... Nada que ver Imagínate No, cuando te reíste Me dijiste en algo Nada que ver No, Caco tuvo su cambio Eso sí tengo que decirlo Como yo lo conocí O sea, yo al Caco Lo conozco igual bien ¿Cachai? Como pareja Me juro En Brasil O sea, todas las personas Que son extranjeros Para nosotros son gringos ¿Me entiendes? Claro Puede ser argentino Chileno Además hasta americano A mí me decían Lódera Nosotros hicimos gringos Hola, Lódera Que son de... Hablo es por ti Oye, y... Es el negrito ¿Verdad por todo? Es rígido Es rígido Yo quiero saber de Rogelio Porque Rogelio es un tipo Que me acuerdo perfecto Cuando llegaste Que llegaste... ¿Lastero? No, con los blackouts Con blackouts Sí, sí, total Yo creo que aquí es bueno Detenernos en el punto De lo que fue Zeta También en ese grupo Una pérdida Súper importante De repente ya se había ido MK, ¿no? Pero tú con él Compartiste muchas cosas Sí, sí Lo que pasa es que nosotros Empezamos de cero Nosotros no... Yo me había ido A Chilevisión Junto a Caco Con una propuesta De una productora Que nos iba a hacer Millonarios Famosos Y... ¿Naja? Rey de Chile Una cosa así Y no pasó nada Terminamos viviendo En una casa Solo, sin mueble Sin trabajo Sin nada ¿Cómo generaban las lucas? Ahí viene Nos juntábamos con Zeta Y con Rodrigo Y trabajábamos Cuatro veces a la semana Ajá Entonces ganábamos Diez, quince lucas diarias En la noche Entonces llegaba yo El lunes Y ponía plata Para la comida De los cuatro En el otro día Y así iba rotando Ajá De los cuatro Y el Zeta Fue el que partió Con la idea De empezar a hacer eso Y al principio Él tenía más pega Trabajaba dos, tres veces A la semana No le importaba Ponía igual Toda la plata En la casa Entonces nosotros Tuvimos mucho apoyo Entre nosotros En ese tiempo Pero Pero también Había un tema De que yo con él Teníamos muchos Dos choques Por un tema De personalidad Y todo Pero lo más entretenido Que tenía el Zeta Que peleaba contigo Pasaban dos minutos Y eso es lo que más molestaba Pasaban dos minutos Y ya está Nunca había pasado nada No es que intentaba arreglar Oh perdón Nunca había pasado nada Se le había olvidado Y yo decía ¿Te acordás Que peleamos hace dos minutos? Y se iba Y eso molestaba Pero eso también causaba Con que la amistad Siguiera Claro No había nada Y aprendí mucho de eso también Hoy día ocupo un poquito Oye Rogelio Pero espérate Ustedes pagaban alrededor De 15 mil pesos Acaba Con suerte Cuando teníamos suerte 10 lucas a cada uno O sea Ustedes vivían prácticamente Con 100 mil pesos Un poco más de 100 mil pesos A la semana Eso ¿Y eso era difícil Tomando en cuenta Que eran cuatro? Lo que comentaba Yo nunca O sea ¿Les faltó para comer De repente? Sí Pero ojo Yo nunca tomé Con una etapa difícil Yo lo pasaba tan bien Ahí Que no me daba el tiempo De pensar Oh no tenemos plata No tenemos plata Para mañana No No pensaba ¿Cómo arrendaban una pieza? Sí Nosotros teníamos una casa Que ya estaba arrendada Desde mucho antes Que estaba arrendada Por 6 meses Si no me equivoco Entonces el arriendo Teníamos salvado Ya perfecto Había que buscar Cómo locomoverse Cómo alimentarse Y eso Y con la platita Que entraba Alcanzaba Pero en Caco Andaba a pie Cuando tú Ustedes vivían Nosotros íbamos a trabajar Américo, Espuso, Colón Nosotros íbamos a trabajar A Suecia caminando Caminando Imagínate Américo, Espuso con Colón Sí Imagínate José Una vez Yo encontré Caco en Suecia Y nosotros estábamos Meio enojados Justamente por el tema Del grupo Y todo Entonces de repente Y yo Yo no soy una persona rancorosa Entonces de repente Caco viene y se acerca Yo, hola Caco ¿Cómo estás? Y le decía Así con una cara Así bien cansada Y yo, bien, bien Y yo como ahí Pucha, no, muy bien Y nosotros estábamos Pasados en frente A un empanario Ahí de empanada Y yo veo que Caco Y yo no sé por qué Pero yo le dije Pucha, el negro tiene hambre Y yo le dije ¿Tienes que vamos a comer? Tenía hambre Te invito Me dijo Ya Pero te lo juro por Dios Que eso nunca va a salir de mi memoria Le compré dos empanadas grandes Y Caco comía así como un Caché como si no hubiera comido Y me dio una pena Y yo le dije Pero la verdad es que la gente La gente casi siempre dice eso Oh, qué pena Pero yo no sentí eso Yo no sentí que sufría No sentí Pero vos sosisado masoquista No, es que yo sentía Que lo pasaba bien Yo lo pasaba bien Ahí con los chicos Era una amistad muy buena Nosotros con las 15 lucas Comíamos entre todos Hacíamos fiestas Bueno, es igual A tu historia también No sé si es similar Pero a ustedes también Les costó bastante, Luciano O sea, cuando uno ve Las imágenes de la Plaza de la Constitución O el festival En un grande momento Claro, obvio Y nadie usted Pero yo pregunto ¿No es normal que sea muy parecido? Por decirlo de alguna manera Si el director es el mismo Si el director es el mismo Si sea un programa juvenil Un programa misceláneo Un programa franjeado Son tres cosas que son parecidas a mecanos Y Alex Donde sobre todo La cabeza de Alex Hernández Y la producción Y el equipo de producción Casi completo Yo creo que es súper común y normal Que sea muy parecido ¿Usted cree que es válido Que haya un formato Que sea muy similar? Es que la fórmula está claro que resulta Pero nunca va a ser igual Del sur, tranquilo Mi mamá Y lo que yo te contaba Que mi mamá cuando me va a buscar Me sube al auto Y mi mamá va a 20 Y yo me desespero Y yo mamá ¿Pero por qué vaya a 20? Estresadísima Oh, es que mi mamá es muy relajada No es que tú venís con el ritmo capitalino Sí, que acá también está más atrasado Pasa cuando llegas a Viña Y ya te tocás con el primer auto Pero eso que dicen que la gente acá en Chile La gente depresiva Sí Yo creo que no se dan cuenta del cambio que hubo en 3, 4 años acá Por no decir 5 años Que hay un cambio de uno que llega de afuera Se dan cuenta del cambio De que cuando llegué Yo no veía una niña, por ejemplo Con la guata de fuera en la calle Sí, cuando llegamos con el chivallera Usando una mini Va por ese lado también No veía un nombre en el gimnasio Era algo imposible Un nombre en el gimnasio era sinónimo de homosexual Era esa la respuesta Y hoy día tú vas al gimnasio, está lleno Tú vas al carrete La gente sigue hasta tarde La gente hoy día Perdón, pero el gimnasio está lleno de qué? De homosexuales Sobre todo ¿Creeían que era homosexual? Pero el gimnasio está lleno Entonces para aclarar No, no, está lleno de... Hay de todo hoy en día Hay de todo hoy en día Eso es algo que ha cambiado Y quizá la gente que vive acá hace mucho tiempo No se da cuenta de eso ¿Qué te pasa, maluco? Cuando yo llegué acá en Chile Te sentí identificado Hace 10 años atrás Te juraste ya, maluco Hace 10 años atrás La gente, yo pasaba en la calle No entendía nada de español No tenía nada de lo que me decían Ya Y ahora entendí menos Ahora entiendo, no hablo Y la gente, vino una señora Hola, negrito Y me tocaba así Y yo, pero señora ¿Por qué me está tocando? No, para la suerte ¿Qué? Es que estoy viendo la cara que pone este Así, José José Oye, no, de verdad O sea, es que yo... Bueno, la anestesia me duró dos días ¿Dos? ¿Dos días? 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 Yo estaba feliz ¿Dos días? No, pero te juro por Dios que me duró dos días O sea, que yo despertaba Hablaba, me acuerdo que fue la Carla Jara a verme Hablaba, Carlita Fueron varias, varias amigas Pero yo hablaba con ella y yo le dije Me volví a quedar dormida No, claro, es que la anestesia te deja un poco Era un poco atontada No, y cuando yo desperté 100% ya estaba bien Lucía, me vi Así No lo voy a creer No, es que yo me vi que era... No me veía, bueno O sea, no me... No me podía ver, pero me veía Y ahí me dije, chupo He cambiado Es que yo al doctor le pedí 200 No 245 ¿200 qué? 200 gramos Ah, 200 gramos Oye, bueno En todo caso, a la vuelta Nuestras queridas invitadas Dicen que nos van a mostrar En forma exclusiva, seguro Oiga Sí, dijeron Eso que digo Penas de amor Y todo lo que ellos sienten Respecto a lo que fueron sus años en Mecanos Vamos a comerciales Y estamos de vuelta con Sábado por la noche Y además parte del cuestionario Que todavía falta La reina de los ríos Un saludito para el Alex también Muy bien, los felicito Oye, yo voy a estar en Pucón El 16 de agosto De Beleto Así con cariño No, no, no Es que está difícil la pega Así que tengo que bailar allá Oye, capaz que no encontremos nada Bueno, una de esas Pues te voy a llamar Muchas gracias Gracias, flores de Rosatel Para una reina como Rosemary Gracias Flores de Rosatel Para otra reina como Amanda Muchas gracias Y para usted Ruth Gamarra también Muchas gracias Para que la guarden en la casita Maluco Querido Rogelio Para que le mande la cata Para mi señora El tal cumpleaños Para la Andrea Mora Eso sí Y Luan ¿Cuántos sándwiches? Tenemos 16 sándwiches Más o menos 17 sándwiches Para un hombre Para toda la semana Se lo lleva la mamá Valdivia Alimentación sana y natural Daily Fresh Muy bien, muchachos Nos vemos si Dios quiere La próxima semana Gracias a Subacasa Por los muebles Al Chalán Manuel Montt 16, 16 Provivencia Y a Newman Que nos viste semana a semana Un mundo en diseño francés Suerte Que estén bien Será si Dios quiere Hasta la próxima Nos vemos Cuídense, gracias Chao Chao